Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, la FIA estaría muy encantada de dar la bienvenida a la compañía alemana Volkswagen si decide entrar en la Fórmula 1. Bueno, el nuevo rumbo de la categoría reina del deporte motor mundial podría seducir a distintas compañías automotrices y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, desde hace ya unos meses se conoce que la Fórmula 1 quiere dirigirse hacia un cambio radical en el motorsport mundial, dejando atrás los combustibles perjudiciales para el medio ambiente y centrándose en combustibles alternativos. Yo ya les conté una vez que la Fórmula 1 para 2030, es decir, 10 años más, está optando por biocombustibles que permitan al gran circo convertirse en CO2 neutral. Bueno, en una entrevista para el medio AMUS, el presidente de la FIA, me refiero al francés Jean-Thaud, ha estado hablando sobre los posibles nuevos combustibles de la máxima competición mundial del automovilismo para los años siguientes. Que dice así, si bien tenemos éxito en el uso de combustibles electrónicos a partir de 2023, también seremos flexibles a la hora de elegir la arquitectura del motor. Entonces, también pueden pensar en una unidad de potencia menos compleja que siempre que siga siendo eficiente. Bueno, respecto a la compañía alemana Volkswagen, el presidente de la Federación Internacional del Automovilismo, o sea, la FIA, había sido preguntado por unas declaraciones en las que el jefe de la firma automovilística, Herbert Diess, afirmó que una Fórmula 1 con combustibles sintéticos sería más atractiva que la actual Fórmula E, es decir, la categoría totalmente eléctrica de la FIA, unas palabras que crearon bastante revuelo en la prensa automovilística mundial. Bueno, y a lo que el mismísimo Todd ha respondido lo siguiente. He oído hablar de estas declaraciones, pero no las he escuchado del señor Diess. Por eso, no sé si realmente lo dijo con la intención de entrar en la Fórmula 1. Si lo hizo solo, puedo decirles que le doy la bienvenida a la Fórmula 1. Bueno, confirmando al menos de momento que no ha existido ningún, no ha habido ningún movimiento oficial. Bueno, pues bien, eso nadie lo sabe por ahora. Quizás ni siquiera ellos mismos lo puedan saber aún. Bueno, de momento, tanto muchas otras marcas automotrices se mantienen a la espera de los próximos movimientos en la Fórmula 1. Y obviamente la FIA estaría encantada de darle la bienvenida a la máxima competencia mundial del automovilismo. A todos ellos, siempre y cuando presenten proyectores reales y sólidos. Y con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.